bueno quiero hacer un mate no común ahora voy a mostrar este si lo cortan acá con esta forma lo cortan acá queda como el mate que el mate típico torpedo uruguayo si lo cortan acá arriba cuando paso el dedo queda el de boca volada todo con este cuello algunos lo cortan directamente acá y queda un mate de una base muy grande y quedan bueno quedan dos partes bueno utilice uno más chico abajo hice este que es este comprado con este es mucho más chico bueno tiene una gran capacidad igual para tomar ahí se alcanza a ver el agujero que quedó bueno la virola que le puse es una de aluminio así que queda una linda boca pero no va a tener pie porque le probé con el pie este y no queda no queda agarrado no queda atrapado queda como que baila no lo pudo apretar así que va a quedar sin pie de agarre se va a tener que pasar de mano en mano lo que puedo hacer es ponerle un pie es enviarlo con un pie para que apoye solamente en la mesa para que no quede para no buscar un vaso una taza para apoyar pero no va a tener la función de agarrar al mate ahora le quiero hacer una bombilla no tengo que corte el pedazo de caña caña de bambú en mi casa para que sea una larga para que más o menos tenga esta medida bueno cortarla ahí bueno igual la tengo que cortar acá abajo pero con esta caña voy a hacerla voy a utilizarla para hacer la bombilla porque probé ponerle una de acero la pico del oro acá se me mueve bueno el pie que puede ser ahí esta llega ahí también queda lindo con la pico del oro bueno después voy a subir fotos pero este sería el mate un mate raro porque no tiene pie solo para pasar mano a mano y es más grande arriba es más chico abajo acá cuando acá también entra yerba la yerba entraría todo hasta acá bueno después subo la foto